No recortes, no, no recortes, no, debes respetar mi derecho a educar, no. Hemos salido porque estamos indignados sobre el proyecto de la ONCE y sobre las gestiones de las becas del ministro Ver. Básicamente hemos salido aquí a la calle a indignarnos, a manifestarnos, a alzar nuestra voz para decirle al gobierno, tranquilos, que estamos mal, pero por lo menos ayudarnos a nosotros que somos el futuro. No recortes, no, no recortes, no, debes respetar mi derecho a educación. Yo creo que estamos todos muy satisfechos porque la comunidad educativa ha vuelto a salir a la calle y ha vuelto a decir que no a una ley en la que está en contra todo el mundo. Es que es difícil encontrar un colectivo que apoye la ONCE, ni a que apoya la ONCE ni que apoye los recortes contra la educación pública. Yo creo que estamos rondando más o menos los porcentajes de la pasada huelga del 9 de mayo del curso pasado, entre 55 y 60 por ciento, con algunos centros en los que Gloria Fuertes de Andorra, 100% de los docentes y en otros centros donde los padres y los alumnos han mostrado un gran compromiso con la escuela pública. No recortes, no, no recortes, no, debe respetar mi derecho a educación. Queríamos que se nos oyera porque esta ley, como no se ha comunicado con nadie, no se ha hablado con nadie de la comunidad educativa y pues queríamos transmitir esto, que se nos tiene que escuchar para elaborar una ley que nos afecta a todos. No recortes, no, no recortes, no, debe respetar mi derecho a educación. Paga, paga, paga y paga, ahora hay que pagar por todo, que la escuela rastroquista se ha quedado de este modo. Por centralista, la intervención del gobierno central ignora las competencias de las comunidades autónomas. Por discriminatoria, no atiende a la diversidad por lo que el alumnado con necesidades específicas queda desamparado. Por involucionadora, nos plantea un retroceso de más de 40 años en la educación española. No recortes, no, no recortes, no, debe respetar mi derecho a educación. No recortes, no, no recortes, no, debe respetar mi derecho a educación.